Hola gente, bienvenidos a un video más de Clash Royale, vamos a ver, a mi varias personas me han pedido que les enseñe lo que es mi mazo de subir copas, este es mi mazo de subir copas gente, lo que tengo son las 3 legendarias, el minero, mago de hielo, princesa, uso de mini peca, torre infierno, espíritus de fuego y los duendes, entonces gente vamos a jugar unas partiditas en vivo, antes estuve perdiendo copas pero estaba jugando con otros mazos probándolos, entonces vamos a jugar unas partidas para que ustedes puedan ver un poco la estrategia, nos toca contra el pastor de Top Legends, este clan yo creo que lo había visto en Costa Rica, buena suerte ahí al pastor, creo que lo había visto en Costa Rica estar unos días estuvo, entonces vamos a tirarle al minero para que no nos joda esa princesa, la vamos a cavar muy bien ese tronco, muy bien tirado, vamos a ponerle bien jugado, se la jugó muy bien, viene con el mortero, entonces vamos a ver que tal, vamos a tirar aquí los espíritus de fuego porque tal vez venga con bárbaros o con horda de esbirros, pero no, no nos tiró nada, de momento, de momento no sé exactamente que tipo de mazo es el que trae, vamos a defender aquí con la princesa, el problema es que si nos va a hacer daño esa princesa, ahí tiene el tronco, ese tronco va a ser un problema gente, ese tronco va a ser bastante, bastante problema porque mis cartas, como pueden ver los duendes, los duendes hacen daño gente, no dejen que los duendes lleguen a su torre sin defenderlos gente, vamos a poner aquí una Torre Infierno y la Torre Infierno va a arrasar rápidamente esa, ese, ese, o sea, como es que se llama ese, ese mortero, nada que hacer para esa Torre Infierno, nos va a joder el tronco gente, el tronco va a ser una molestia, vamos a ver, vamos a tirar el minero, tiramos Mini P.E.K.K.A. y tiramos Espíritus de Fuego, gente, este es mi combo, nada más que esa Torre Infierno estaba estorbando, vamos a ver con qué lo va a defender, con qué lo va a defender, con guardias, uy, llegamos a la Torre gente, llegamos a la Torre, se la vamos a despedazar, se la vamos a despedazar, uy, excelente, excelente, ya gastó, ya gastó el tronco, lo que nos da chance a, eh, bueno, aquí tirar la Torre Infierno no me suena, pero vamos a tener que tirarla para que el mortero no se nos vaya contra la Torre, bueno, sí, se nos fue contra la Torre, la salvada gente, es que acabamos de hacer que el, vamos a sapear y de paso, pa, ese mortero nos está jodiendo la vida, gente, ese mortero nos está jodiendo la vida, viene con una princesa, vamos a tirar acá, vamos a ver, vamos a ver, gente, ese mortero, ese mortero va a ser un problema, gente, ese mortero va a ser un problema, vamos a tirar la Torre Infierno rápido, vamos a tener que tirar un zap para que deje de estarse enfocando tanto en la, en la Torre y se enfoque en la Torre Infierno, vamos a tirar un minero, hay que tirarle esa Torre rápido, gente, hay que tirarle esa Torre rápido porque se nos está empezando a complicar mucho la partida, se nos está complicando demasiado esta partida, vamos a poner el mini P.E.K.K.A. de una vez, de una vez, de una vez el mini P.E.K.K.A., ahí lo va a congelar, tira también ahí los, 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 cosas estos que no sé cómo se llaman, ah, ya tenemos el Zap, gente, buena partida, no había visto que ya lo teníamos a un Zap Dev, buena partida, muy bien, jajaja, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, estuvo, estuvo buena esa partida, estuvo, buena, se la jugó bastante el Pastor de Top Legends, ese clan, vamos a ver de qué, de dónde, en qué país tienen el clan en este momento, ahí nos tocó contra un nivel 13, me despedazó horrible ese nivel 13, vamos a ver, creo que, ver perfil, este es el clan, el clan ahorita está en Puerto Rico, gente, este es un clan con gente bastante, bastante seria, o sea, como pueden ver, son gente ya sólidos en copas y demás, tienen 3.900 copas, se ve un clan bastante bueno, vamos a jugar otra partida, pero, bueno, ahí tuve que defender bastante con el Mini P.E.K.K.K.A., no pudieron ver ahí bien bien mi combo, nada más en una jugada que sí lograron ver donde tiré el minero y entonces mandé Mini P.E.K.K.A. con espíritus de fuego, o sea, esa jugada es como la principal, es el principal combo de ataque mío, entonces, bueno, vamos a ver, logramos ganar una partida, vamos a jugar otra más, a ver qué tal nos puede ir, nos toca contra un nivel 12, generalmente los niveles 12 tienen mejores cartas que yo, o sea, yo sé que yo soy nivel 12, pero soy nivel 12 recién subido, entonces mis cartas en realidad no tienen el nivel de un nivel 12, yo soy como un nivel 9 en esteroides, por así decirlo, pero un nivel 11 en esteroides, este man viene con deck de gigante, este man viene va a ser un poco complicado, vamos a poner aquí la torre infierno, vamos a poner esto para que no nos joda ese príncipe, vamos a ponerle el mago de hielo aquí al príncipe, ese gigante, que ese gigante por qué no se ha muerto, por qué no se ha muerto ese gigante, gente, o sea, cuánta vida puede tener ese gigante, y ven lo que les decía, digamos, mis raras son nivel 9, todas son nivel 9, y este man viene con raras nivel 10, entonces, pero bueno, vamos, vamos, nosotros vamos a ver qué logramos hacer, nada más que no veo que esté poniendo recolectores, entonces hay que aprovechar que no esté poniendo recolectores, bueno, no sé, no sé, no sé esa combinación que anda él, ah, y tiré el minero, yo quería tirar los duendes, yo quería tirar los duendes en lugar del minero, el minero lo tiré sin querer, bueno, ahí nuestra princesa está jodiendo, yo creo que nos va a poner al príncipe, o si no va a tener que poner, ajá, o sea, era lógico que nos iba a poner al príncipe, pero nosotros no vamos a dejar que ese príncipe, cargue, 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 ok, ok, listo, 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 el príncipe es nivel 7, gente, el príncipe es nivel 7, ahí logró pegarnos unas tocadas, hay que tener cuidado con el mazo que anda él, no hay que dejar que se acomode, entonces vamos a poner nuestra princesa, y vamos a tirar nuestro combo, yo creo que él ahorita nos va a atacar, entonces hay que hacerlo rápido para que él se tenga que defender, entonces, ok, esto, ok, vamos a tirarlo, ahora sí nuestro combo, ahí probablemente va a tirar un zap, pero nosotros vamos a zapear para que mate, ok, matamos, matamos, logramos matar a esa, a esa mosquetera, que en realidad eso me importaba mucho, lograrla matar, vamos a tener que tirar el minipek aquí defensivo, unos espíritus de fuego para acompañar, y que logremos eliminar su ataque, yo creo que no sé si él sapeó o no, pero vamos a ver, no tiene zap, no tiene zap, no tiene zap, no tiene zap, uy, sí lo tenía, sí lo tenía, bueno, vamos a tirar aquí la princesa, vamos a poner aquí, acaba de gastar el zap, entonces nuestra torre infierno tiene, sí o sí, que acabar con ese gigante, vamos a tirar aquí el mazo de hielo para que nos defienda, ok, excelente, estamos jugando bien, estamos jugando bien, vamos a ver, vamos a atacar con el minipekka, acaba de poner el caballero desde atrás, así que vamos con todo, gente, vamos con todo, ok, se vendió, se vendió, se vendió, se vendió, yo creo que ya, esto es torre, le vamos a tirar la torre, gente, yo creo que le vamos a tirar la torre, bien, ganamos, buena partida, que bien gente, logramos ganar, logramos ganar, uff, estuvo cerca, nos llevaba bastante nivel en las cartas, bueno, por lo menos un nivel, en las raras, cada nivel gente cuenta, y las épicas las tiene a un nivel del máximo, o sea, sí, sí, sí había una diferencia, digamos, en el nivel 4.660 de vida, tiene un gigante, o sea, es una brutalidad, el gigante deberían de bajarle un poco la vida, porque estaba demasiado upy, de hecho, en los torneos es un dolor jugar torneos y desafíos, porque todo el mundo anda con Giga Veneno, con Príncipe, con Lanzarrocas, entonces, pero el gigante, el gigante está en todos los decks, eso es un problema, gente, eso es un problema, y deberían de, los de Supercell deberían de verlo, el Mago de Hielo nivel 4, Zap nivel 13, por eso fue que yo estaba desde hace tiempo buscando, gente, subir la princesa a nivel 3, porque el Zap nivel 13 me la mataba, como por ejemplo, un Zap nivel 12, mata una princesa a nivel 1, entonces, yo necesitaba rápidamente poder subir esta bendita princesa, para que dejaran de estarme la matando, porque con un Zap, o sea, me la matan con un Zap, es bastante perjudicial para mí, bueno, ya logramos retornar las 4.400, en este momento en el top nacional, estamos de terceros, ahí Kendall también ha estado jugando, vamos a jugar otra partida más, para que puedan ver este Diego un poco más en acción, y yo creo que eso sería todo para el video, entonces, vamos a ver, nos toca contra otro nivel 12, que se llama Jedi, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, gente, vamos a ver qué tal, qué tal nos puede ir contra este man, un Recolector nivel 10, ok, ya empezamos con el bendita, diferencia de nivel, pero vamos a tirar nuestro combo, vamos a tirar nuestro combo, porque él ahorita, o defiende a la princesa, o defiende esto, probablemente va a defender esto en lugar de la princesa, vamos a ver, ok, 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 el mini P.E.K.K.K., el mini P.E.K.K.K., pega, 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 ay, me lo mató, no quise zapear, no quise mandar el Zap, yo creo que con el Zap, pero es que la torre, la torre me lo hubiera matado, entonces, no sé, como que no quise desperdiciar el Zap, ese Mago de Hielo lo va a acompañar con algo, no, no lo va a acompañar con nada, bueno, vamos a matar a esa princesa que no esté jodiéndonos, ok, viene con un P.E.K.K.K.K., viene con un P.E.K.K.K., así que, bueno, tenemos la Torre Infierno, pero hay que saberla usar bien, hay que saberla usar bien, gente, ay, que no nos venga con trío, por favor, a mí el trío de Mosqueteras me cuesta demasiado, a mí el trío de Mosqueteras me mata, gente, me mata, me mata, para mí es de las cartas más, más, más difíciles que me pueden tirar a mí para poder defender. Bueno, ahí me tiró una congelación, vamos a tener que defender aquí con todo, para que la Torre Infierno logre matar al P.E.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K. yo me voy a mandar con todo porque no voy a esperar a que él a que él cargue todo el elixir que necesita para volverme a basuriar pero madre que están haciendo exacto o sea está la mosquetera y por qué no la matan de una vez porque no la matan de una vez o sea porque porque el hechizo congelación nos va a complicar demasiado esta partida gente nos va a complicar mucho la partida de ese hechizo de congelación pero nosotros no nosotros vamos a tirarles a otra torre bueno hay por lo menos el mini pk no hay que ok ahí ya lo tiró ese hechizo de congelación gente está está mortal esa combinación está mortal esa combinación el pk va a llegar a la torre junto con dos magos o sea si no bien jugado vamos a ver que nos haga las tres porque ya la verdad o sea nada que hacer nada que hacer era demasiado es esa congelación no jodió en realidad muy bien jugado por él muy bien jugado ahí por ese mae vamos a ver el deck que ha andado pero es que si esa congelación no me la esperaba yo esperaba por lo menos un sap pero no que me congelara y es que tenía mini pekka mini pekka el 10 vamos a ver cuánto pega el mini pekka el 10 757 y mini pekka el 9 pega 689 el pekka grande cuánto pega 897 900 de daño 900 de daño gente o sea bueno y estos son los que yo me enfrento siempre gente o sea raras nivel 10 épicas nivel 7 nivel 8 y legendarias nivel 4 esto es el día a día para mí jajaja bueno y bajamos un poco de copas pero luego volvemos a subir eso no eso no es problema entonces bueno gente eso era un poquito para que vieron un poco la estrategia el trio mosqueteras me cuesta demasiado gente me cuesta demasiado tal vez debería traerles un vídeo enseñándoles cómo hacer counter al trio mosqueteras aunque no siempre me sale pero yo digamos lo que hago generalmente es poner una tropa en medio del trio para que se enfoquen digamos en esa tropa en ese momento pero justamente apenas termino de poner la tropa pongo los espíritus de fuego entonces los espíritus de fuego las matan o sea esas si las matan definitivamente a no ser que tengas los espíritus de fuego de muy bajo nivel a comparación con lo que es el trio de mosqueteras entonces gente bueno yo creo que eso sería todo para el vídeo de hoy y ahí nos vemos en el próximo en el próximo directo que vaya a ser no sé si mañana vaya a ser no sé ahí les estaré avisando entonces gente bueno pura vida se cuidan chao chao